Vamos a hablar de los sistemas constructivos de origen romano, que ustedes saben porque son unos apasionados de la ingeniería civil, ¿no es cierto? Y hemos visto, ¿se acuerdan? El arco y sus derivados, ¿no es cierto? Los derivados del arco. ¿Cuáles son los derivados del arco? La arcada, la bóveda, la cúpula, ¿no es cierto? Y también los romanos tenían una planta, ¿cuál era la planta típica de los romanos? La planta basilical que va a tener también una evolución en la Edad Media que vamos a ver a continuación, ¿no es cierto? Entonces, primer punto, sistemas constructivos de origen romano, donde vamos a empezar con el arco romano. El arco romano, ustedes ya saben cómo funcionan y si no vayan a los videos de Roma, va a ser muy utilizado en el románico, pero les quiero mostrar las cosas distintas del románico con respecto a Roma, ¿no es cierto? Una gran diferencia entre el arco romano y el románico es que en la Edad Media empieza a hacerse, esta no la tenían, tenían un arco al lado del otro, tenían un arco atrás de otro, tenían un arco rotado sobre su mismo eje, pero esta que les muestro ahora no la tenían, un arco arriba del otro, ¿no? Esto es arquivolta. En el arte románico, para jerarquizar la entrada a una iglesia, se van a superponer arcos. Esto se llama arquivolta. Como la estructura es tan pesada, también hay dintel. Fíjense, hay dos cosas a la vez, dintel y arco. Y entre el dintel y el arco aparece este semicírculo que después vamos a ver para qué sirve. Pero lo que les quiero decir, el arco romano, el arco románico que aparece como fenómeno nuevo, lo que se llama arquivolta. Sigamos con los sistemas constructivos de origen romano y su evolución en el románico. ¿Se entiende la diferencia? Muy bien. La cúpula, la bóveda, perdón. La bóveda románica, un arco de medio punto sucesivo. La bóveda románica, fíjense lo que pasa. Empiezan a aparecer arcos que están reforzados, como costillas. De medio punto, por lo general, pero fíjense que aparecen estas costillas, que son como costillas, como nervios que van a soportar el peso y van a dividir la bóveda en tramos. Es una gran diferencia. Atiéndanme, que estoy simplificando cuestiones complejas de ingeniería civil, pero con que sepan esto es suficiente para este curso introductorio. Bóveda romana y románica, que ya tiene tramos divididos por costillas reforzadas. ¿Está clara la diferencia? Otra diferencia notable entre la bóveda romana y la románica, eso se llama arco perpiaño, no te lo voy a preguntar en un examen, pero lo menciono. Otra gran diferencia es la bóveda de crucería. Ustedes van a ver, bóveda de crucería, van a ver que, ya les adelanté, que en la iglesia románica a la planta basilical romana le crecen alas. Entonces acá hay dos bóvedas cruzadas perpendicularmente. Les había mostrado un gráfico para que se entienda. Las dos bóvedas cruzadas perpendicularmente dan la bóveda de crucería. Atiéndanme, si yo trabo dos bóvedas perpendicularmente, voy a tener una estructura mucho más reforzada. Porque imagínense, acá tenemos las U de esta bóveda, entrecruzadas con las U de esta otra bóveda, nos van a dar también unos nervios diagonales, producto de este entrecruzamiento, que eso se llama bóveda de crucería, el entrecruzamiento de dos bóvedas perpendiculares. Eso nos va a dar una estructura mucho más reforzada. Otra cuestión interesante, además de la bóveda de crucería, estamos viendo derivados del arco, es la cúpula romana, que ustedes ya conocen, la románica, justamente va a estar reforzada por sistemas de arquería, por contrafuertes, se va a sobrelevar, va a tener un tambor, se van a aprovechar muchas técnicas, ya que los bizantinos habían desarrollado como la bóveda sobre pechinas. Entonces también hay una evolución en la cúpula románica respecto a la romana. El último punto que quería destacar es la... ¿Se acuerdan? La planta basilical romana, ¿verdad? Rectángulo con el ábside. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora vamos a ver... Hemos dicho que la bóveda a la planta románica le crecen alas. Imagínense, yo soy una iglesia, me disfrazé de iglesia, mi cabeza es el ábside, el cuerpo son las naves, y ahora tengo... me crecen alas. Entonces, esta es la planta de cruz latina propia del románico. Entonces, acá donde se entrecruzan las bóvedas, va a aparecer la bóveda de crucería, que es una estructura mucho más sólida. Además, en los tramos también, muchas veces se entrecruzan bóvedas laterales con la bóveda de la nave principal, entonces es una estructura que está hecha en tramos y que tiene este refuerzo de la bóveda de crucería. Agreguemosle los arcos perpiaños, esas costillas reforzadas, vamos a tener una estructura de piedra muy sólida. Entonces, estas son las cuestiones básicas de los sistemas constructivos de origen romano, la principal característica de la arquitectura románica. Gracias por ver el video.